México supera a Rusia como proveedor clave de petróleo de Cuba. ¿A qué podría deberse esto y qué cantidad de crudo está exportando? Irá vamos a los detalles. Se publicó un monitoreo de buques realizado por la agencia de noticias Reuters que detalla que Cuba ha comenzado a utilizar sus propios tanqueros para aumentar las importaciones de petróleo desde nuestro país. México superó a Rusia como proveedor clave de este hidrocarburo pues en los últimos cuatro meses ha suministrado aproximadamente 2 millones de barriles. Hay que recordar que Cuba ha sido castigado por Estados Unidos con sanciones económicas por lo que ha tenido que ampliar sus fuentes de importación. ¿Qué te parecen a ti estos resultados del monitoreo? También me gusta saber qué opinas de la decisión de Cuba de diversificar a sus importadores.